Vengo con un vídeo hoy que te va a encantar. Mira, me estoy frotando la mano. Vas a descubrir conmigo cuáles son los riesgos psicosociales asociados a la familia de relaciones humanas y sociales dentro de la empresa. Sí, como bien sabrás, hay tres familias de factores de riesgo psicosociales según la normativa ISO 45003. Por cierto, lo sabrás si estás siguiendo mi canal. Si no lo estás siguiendo, suscríbete, porque hablamos mucho de estas cosas. Y en este vídeo, te voy a explicar precisamente, te voy a detallar precisamente cuáles son esos riesgos. Venga, vamos con el vídeo que nos espera algo. ¡Te va a encantar! La familia de riesgos psicosociales derivados de cómo las personas se relacionan entre sí es también la que más me apasiona. ¿Por qué? Bueno, como buen psicólogo, pues me apasionan las relaciones humanas, ¿no? Y bueno, aquí se trata mucho de cuestiones que requieren, la gran mayoría de las veces, intervenciones de tipo psicosocial, intervenciones por parte de nosotros como profesionales, como psicólogos, en las empresas. Por cierto, importante, importante, siempre, 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 trata de rodearte de profesionales de la salud, de psicólogos o médicos especializados en riesgos psicosociales, porque el mercado está lleno de charlatanes. Cualquiera te va a dar una charla motivacional y decirte que está cuidando de la salud psicológica de los trabajadores y puede que esté pasando todo lo contrario. Así que cuidado. Una cosa es el cuidado de la salud de las personas y otra cosa es el dopaje emocional. Si quieres dopaje emocional, bueno, tengo un montón de gente que conozco aquí, en mi región, en mi país, gurúes, etcétera, te puedo hacer una lista de nombres, vamos, genial. Pero bueno, eso es otro tema y hablaremos de ello en otro vídeo. Aquí te voy a contar cuáles son esos factores de riesgos psicosociales de esta familia, bien. La normativa trata de una manera muy detallada, así que voy uno por uno y te los voy a detallar. El primero de ellos son las relaciones interpersonales, es decir, la normativa ISO 45003 especifica que las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la empresa pueden ser susceptibles de ser factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque hay que convivir entre las personas, hay posiciones diferentes, hay expectativas diferentes, a veces hay incluso carácteres diferentes y todo esto, culturas incluso diferentes y todo esto hay que encajarlo, ¿vale? Esos hábitos, esa forma de ver las cosas pueden generar conflictos, roces, en fin, ¿quién no ha vivido esto como algo normal en la empresa? Y sin embargo, no debería ser normal, deberíamos plantearnos un entorno de trabajo colaborativo, cordial y donde las personas vivan en paz. ¿Por qué tenemos que normalizar el malestar y el roce? Personas que lo normalizan hasta en el matrimonio y viven un matrimonio que es un infierno, ¿no? Y que se creen que las relaciones humanas funcionan así y son así. Oye, yo prefiero no tener esas personas en la empresa, no sé tú, ¿vale? Ese es el primer factor de riesgo psicosocial. El segundo es el liderazgo. ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Cuál es el estilo de liderazgo? ¿Y qué efecto produce en las personas? Eso no significa que los líderes son los únicos responsables, no. Hay liderazgo, que como bien sabemos, tiene que ser situacional y que con aquella persona, con una... en función de dos variables, ¿no? La madurez psicológica, la madurez técnica, hay que ejercer un tipo de liderazgo más cercano, más autoritario, más laissez-faire, participativo, de apoyo, en fin, hay varios estilos de liderazgo. Se está ejerciendo y se está modulando ese liderazgo en función de esos dos ejes, ¿no? El de madurez emocional y madurez técnica de las personas. Los líderes están capacitados y conocen esa, digamos, modularidad, ¿no? De los estilos de liderazgo importante, ¿bien? Está la persona preparada. Tenemos una plantilla que a lo mejor a nivel emocional es muy madura en general, entonces habrá que elevar la madurez de esas personas o realizar cambios, que es legítimo, ¿vale? Entonces, hay que intervenir en ese sentido y hay que hacer algo al respecto, precisamente porque el liderazgo y cómo se ejerce el liderazgo es un elemento que puede ser susceptible de provocar determinado desequilibrio en las personas a nivel emocional y psicológico. Luego tenemos la cultura organizacional. ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿Qué cultura se respira en la empresa, ¿no? ¿Es una empresa de tipo colaborativo? ¿Es una empresa de tipo competitivo? ¿Cómo se vive esa competitividad? ¿Cómo se vive esa colaboración? Dentro de esa colaboración hay personas que se ceban y se refugian en esa colaboración para no exponerse y no estar al nivel de los otros. Dentro de esa cultura competitiva hay personas que a lo mejor presionan demasiado o viven esa situación de competitividad como una presión. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos otro elemento de factor de riesgo psicosocial dentro de esta familia que es cómo se ejerce el reconocimiento en la recompensa. Se reconoce el trabajo de las personas, el hecho de que tal y como se está reconociendo la persona está, no digo si están conforme le guste o no, sino está derivando en determinados malestares, está provocando inseguridad, está provocando ansiedad, está provocando preocupaciones, está generando malestar en general en la plantilla, tal como se ejerce ese reconocimiento. Es un reconocimiento espontáneo, es un reconocimiento chantajista, esas recompensas tal y como se están atribuyendo o el hecho de que no se atribuyan o que se atribuyan de una manera que a lo mejor se percibe como poco equilibrada. En fin, sabemos que estas son cuestiones perceptivas, pero la mayoría marca un poquito cuál es el tren, marca cuál es la tendencia. Por eso es importante conocer cómo la plantilla percibe todo esto. ¿De qué manera también se está dando apoyo a las personas? Sobre todo apoyo a incidencia de tipo psicosocial, es decir, apoyo a acoso laboral, apoyo a acoso sexual, apoyo al bullying, ¿vale? Apoyo a situaciones de elevado estrés. ¿Está la empresa respondiendo o es totalmente ajena a eso, ¿vale? ¿Cómo lo perciben las personas? También es importante controlarlo, es importante medirlo y es importante saber si esto está siendo un factor o está siendo un agravante. Es decir, que a veces los factores, claro, no existe un factor de riesgo psicosocial que provoca un determinado malestar. Muchas veces es el coincidir de muchos o varios factores de riesgos entre sí, ¿bien? Y este puede ser uno de ellos. ¿Cómo se ejerce la supervisión del trabajo? ¿Vale? Importante, ¿con qué estilo? Esto tiene que ver mucho también con el liderazgo. También el civismo y el respeto entre las personas. La normativa hace hincapié en esto. Las personas entre sí colaboran. Fíjate que no es una cuestión simplemente de relaciones verticales de jefe a empleado, sino también una cuestión de relaciones horizontales entre las personas. Hay civismo, hay educación, hay buen trato, se comparte la información. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también otro factor de riesgo psicosocial dentro de esta familia es de qué manera el trabajo y la vida personal están en equilibrio. De qué manera el trabajo está generando desequilibrio en la vida personal. Incluso la vida personal está degenerando, está degenerando, nunca mejor dicho, en malas praxis en el trabajo. ¿Cuál es ese equilibrio, esa conciliación entre trabajo y familia y de qué manera puede estar afectando a las personas? Que, ojo, repito, aquí no es una cuestión de afecta sí o no a la plantilla en general. Es que a lo mejor hay determinadas áreas, determinados colectivos, determinadas líneas verticales horizontales, de mando, que quedan afectadas por ese elemento. La normativa te dice que tienes que medir estos elementos, tienes que tener un control de esos elementos, ¿no? Y tiene que saber en todo momento cuáles afectan según el colectivo para decidir después qué medidas tomar, ¿vale? Fíjate qué interesante y todo esto hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con bastante madurez y tratando a las personas como adultas, ¿no? La normativa hace mucho hincapié en evitar el paternalismo en estos aspectos y hacer como que la empresa tome ese rol de lo hago para vuestra seguridad. No, es una cuestión de que los mismos empleados, por lo que he comentado antes, las relaciones de respeto y civismo tienen una responsabilidad en esto, ¿bien? Esos son los factores de riesgo psicosociales asociados a la familia de relaciones humanas dentro de la empresa. Ya sabes que hay otras familias, ¿vale? Hay otras dos familias, si quieres saber cuáles son, tienes los vídeos en mi lista de distribución sobre bienestar laboral y, de todo modo, como van a salir más vídeos acerca de eso, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Me gustaría saber ahora, te invito a que vaya a los comentarios y me cuentes ¿cuáles de esos factores de riesgos cree que está afectando más en tu departamento, en tu empresa, en tu área de trabajo, en tu zona, en tu división? A ti, personalmente, me gustaría saber, entre todos aquellos que he nombrado, ¿cuáles crees que te están afectando más, están provocando un desequilibrio en el aspecto psicológico y emocional? O si lo han provocado en alguna manera, si no es a ti, a otras personas que conoces, ya sea en tu empresa o ya sea personas que se relacionan contigo de tu entorno. Me gustaría saberlo, te espero en los comentarios y, como siempre, si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, compártelo, porque tú y yo podemos ayudar a más personas a ser conscientes de esto. Este vídeo es gratis, así que haz que llegue gratis también a otros, ¿bien? Y, por supuesto, dale a like al vídeo porque sé que se ha llegado hasta este punto, es que te ha interesado, bueno, compénsame al menos con un like y, como siempre, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!